Así es Nakamas, así es, por fin, por fin son las puñeterísimas 5 de la tarde aquí en España, por fin, nos juntamos todos, de una vez por todas, se ha hecho lento, no, se ha hecho lento de cojones, pero por fin Nakamas, estamos aquí todos reunidos en el canal del Tito Quinto, para después de una semana sin capítulo, volver con todo durísimo. A gozarnos las Nakamas, todos los que os suscribáis al canal, Nakamas, da igual de donde seáis, de que país, de donde, entráis en el sorteito de la figura del mes, en este caso, pues bueno, una figura que está bastante guapa, ¿no? Bastante pepina. Entrás en el sorteito de esta figura, ¿vale? Además con dos caras, Ace Epicardo o Ace en el Nakama Fest, todo Felicel, ya lo veis, ¿no? Ya lo veis. No nos enrollamos más, vamos a darle caña al mismísimo One Piece 1059. ¿Cómo se llama este capítulo, Oda? Sorpréndenos, sorpréndenos con cómo se llama este capítulo a mí y a los 2247 Nakamas, nada más ni nada menos, que estamos aquí gozándonoslas como unos cabrones. Vamos a ello. El incidente del Capitán Coby. Ojo a eso, ¿eh? Pequeña apuesta, ¿vale? Voy a hacer una pequeña apuesta antes de empezar. Creo que Coby no va a ser lo demás en este capítulo. O sea, Coby es un personaje que le queremos mucho y le tenemos mucho cariño, pero ni de coña y ni de lejos puede causar tanto revuelo, algo, como para que Coby sea tan... No te vas a cagar encima, no sé qué. Imposible. Vamos a ello. Vamos a ver la mini historia, que está interesante aquí con Katakuri. Ojo, Katakuri, Uven, dándose de hostia sin querer. El desolado viaje marítico del Herma Double Six. El gas alucinógeno de Caesar. Ojo, ¿eh? Aquí el... la invención guapa de Caesar. La expresión del título es usada en asuntos burocráticos. Ay, la hostia. Qué fumada más grande. Bueno, vamos a lo importante. Tenemos aquí, nada más ni nada menos, cerca de Sphinx. Nuevo mundo. Tierra natal de Shirohige, cerca de Sphinx. Ojo, que empezamos fuerte, ¿eh? Ojo, que empezamos cañeros, ¿eh? Ese va a ser el nuevo arco, Isla Sphinx. Y yo como cojones hago un cosplay de Sphinx. Estaremos cerca de Sphinx, pasaremos por el lado o entraremos, lo veremos dentro de poco. Bien, muchas gracias por traerme yo... ¡Ahhh! 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 ¡Vale, vale! Entonces, ahora sí te convertirás en mi Nakama, Marco. No digas tonterías. ¡Ojo a eso, eh! Ojo a... ojo a... ojo a Luffy pidiendo que Marco sea Nakama, ¿eh? A ver. Queda claro que no, ¿no? Que... 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 que no. Que no va a ser así. Pero bueno, pero... pero ojo, ¿eh? Puto Luffy, intenta que sea Nakama todo, Cristo, aquí. Ya he tenido suficiente y ¡ay! Estoy cansado de hacer de niñera de grandes piratas. ¡Ojo a eso, eh! Puto Marco. ¡Idiota! La verdad no me afecta si te niegas. ¿Verdad, Beck? ¿Beck? ¿Qué? A ver, a ver... ¡Hostia! ¡Ahora entiendo todo! ¡Me cago en la puta! ¡Ahora entiendo todo, joder! ¡Que no era el puto Luffy! ¡Que no era el puto Luffy! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy gilipollas! ¡Era el puto Sanx! ¡Era el puto Sanx cerca de Sphinx! Pues menos mal, porque a ver yo cómo hago un cosplay de Sphinx. ¡Hostia! Vale, Marco con Sanx. ¡Hostia, vale! Bueno, de hecho es verdad que se ve claramente que es el puto Red Force. Es que soy gilipollas. O sea, se ve claramente que es el puto Red Force. Force, no... no el Susan Sani. Es que estoy muy hiperactivo, Nakamas. Ya he tenido suficiente. Estoy cansado de hacer de niñera de grandes piratas. ¡Idiota! La verdad no me afecta si te niegas. ¿Verdad, Beck? Sí te afecta. ¡Ja, ja! ¡Qué grande! ¡Qué grandes! ¡Ojo, eh! Esto está guapo, ¿eh? Esto mola, esto mola. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Hasta pronto! Retrocedamos un poco en el tiempo. ¿Eh? ¿No te irás con nosotros? ¿No serás un pirata? Yamato-chan, no digas eso. Ojo, parece ser que van a meternos un poco contexto de... de la situación, de... de por qué Yamato al final no quiere ser... pirata. Vale, pero qué interesante esto, ¿eh? Por cierto, que Marco se vaya con... se haya ido con Sanx para... y Sanx diciéndole... Sanx diciéndole que se una a la tripulación, ¿eh? Anda, que no es tonto Sanx ni nada. Ahora que ha empezado en la carrera por el One Piece, pues claro. Ustedes también se han dado cuenta, ¿verdad? El incidente con el Mori... ¡Oh, no! No se hubiera podido solucionar si no hubiese aparecido ese enorme Haki. El hombre bosque. Vale, o sea... El almirante Grimble. Que ha ido, se ha ido, pero... Cada vez más tipos como ese vendrán al país de Wano. No puedo quedarme de brazos cruzados. Está justificando... Parece ser que está justificando la razón de que se quede, ¿eh? Vale. ¿Cómo podría irme de aventuras cuando se me necesita? Así lo veo yo y estoy seguro que tú también lo entiendes. Bueno, Luffy ahí anda un poco... Sí, comsá, ¿eh? Yo creo que Luffy no está muy convencido, la verdad, ¿eh? Pero quiero que seamos Nakamas y me consideren uno más de ustedes. Entiendo tu decisión. Lo tendré en mente. Por lo que nos marchamos tranquilos. Vale. Luffy ahí un poco comprensivo. Está bien. Está bien que Yamato haya explicado esto. Para justificar un poco eso que se quede y no diga esa gilipollez tan grande que fue. No, porque como quiero hacer el paseíto de Oden, pues primero voy a visitar Wano. Menuda gilipollez. Esto ya cobra más sentido. Bien. Dejo a Momo y a los demás en tus manos. Sí. Pero ten cuidado con herir el orgullo de Momo, Yamato. Lo sé. Voy a tomar en cuenta eso. Yamato Chuan. Oh, pobre Sanji. Pobre Sanji. Que no se le viene Yamato. A la tripulación. Todavía. No temas Sanji. Ahora mismo todos somos Sanji. Ahora mismo todos entendemos el sentimiento duro y difícil por el que está pasando Sanji. ¡Ueh! Mugiwara. Acabo de divisar un barco en las cercanías. Voy a marcharme de aquí en él. Marco. Entonces te marchas. Sí. Oye, esto también llena de respuestas lo que nos quedó con los capítulos anteriores que decíamos. ¿Y Marco qué? Pues mira. ¿Recuerdas que me salvaste durante la guerra en la cumbre? Llévate al hermanito de Ace, Jinbe. Gracias por eso. Ay, qué majo, oye. Qué majo Luffy. En aquel momento todos actuamos igual. Me pregunto. ¿Por qué lo hiciste, Jinbe? La verdad es que ya se me había olvidado eso. Es que son todos unos grandes. Ace estaría orgulloso de ver lo mucho que has crecido. Yo hoy. Sí, sí, sí. Ya veo. Ah, qué guay. Ace estaría orgulloso, eh. Claro, es que aquí los dos comparten un sentimiento muy parecido por Ace al final. O sea, Luffy era un hermano con lo del sake con Ace y Sabo. Y Marco en realidad de una forma u otra era hijo de Shirohige. Al igual que Ace. Entonces también son familia de una forma u otra. A partir de ahora, esta es tu era. Sigue avanzando. Uh, qué máquina. Qué máquina. Calm Belt. Calm Belt. Uh, Amazon Lily. Ojo, eh. Vamos a saber que ha sido de boa Hancock. Esta es la primera vez que somos invadidas por tantos hombres. Claro, es verdad. Iban, iban marines a, iban marines a, a por ellos. El daño recibido en la ciudad ha sido enorme. La marina seguirá regresando mientras siga aquí. ¿A dónde diablos debería irme? Ojo. Boa Nakama. Boa Hancock Nakama. Hostia, qué bien saber de boa Hancock. Bien. Creo que no me queda otra opción más que casarme con Luffy. Eso siempre lo has querido hacer. Semanas antes. Ojo, vamos a ver. ¿Quién fueron? ¿Quién fue a por, quién fue al barco, o sea, a por, a por boa? Fue Kobe, ¿no? Si no recuerdo mal. O Kobe, no. Kobe fue, creo que fue Kobe a por boa, ¿no? Hemos destruido la puerta principal. Bua. Este es el hacky de las guerreras Kuya. Sí, fue Kobe. Ah, bueno, claro. De hecho, es verdad. El título se llama El incidente de Kobe. Puede ser que tenga que ver por aquí. Envían a los nuevos, a los nuevos pacifistas. Serafim. Al frente. Hancock todavía no ha aparecido. Activen las cámaras de grabación. Serafim. Vaya nombre para un pacifista, ¿no? Serafim. Ojo, ¿eh? ¿Eh? Eso es una lunaria. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es esa? No puedo luchar contra una niña. Es muy fuerte. Además, es capaz de... O sea, está lanzando los rayos de Kizaru, pero es una puta, es una puta lunaria. Tiene las alitas de mierda y el fueguito en la espalda. Que me fije en el diseño. Sí, a ver, de momento lo poco que se ha visto es eso. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué fumar es esta, loco? ¿Por qué has metido a un puto lunaria de por medio y se llama Serafim y es un nuevo modelo de pacifista? Mira bien a quién se parece. Sí, así de primeras parece Vivi. De primeras tiene una idea Vivi. Pero claro, es que Vivi es la Nami de pelo azul, Yamato es la Vivi de pelo blanco. O sea, todas son iguales. Pero vamos a ver, ahora se verá mejor. Pero de momento sí que tiene un aire a Vivi, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Atención, es un buque de guerra. Alguien se acerca. ¿Qué? ¡Un momento! ¿Qué es eso? Cuidado en la costa, son piratas. ¡Un momento! ¿Ese barco? Ese barco es el Siver of Shebek. Es el barco de Kurohige. No, ¿no? Me vacilas. ¡No! ¡No! ¡Oh, pero qué hace aquí este hijo de puta! ¿Qué hace aquí este hijo de puta? Los piratas... A ver, 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 a ver. O sea, en un... Oda, paso a paso. No me metas. Donde voy a Hancock, a Kobe, a un nuevo pacifista que tiene un diseño de un Lunarian y ahora me metes a Kurohige. Pero dame un respiro, hijo de puta, que acaba de empezar el capítulo. ¿Pero qué me estás contando? ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué calor! Los piratas del Yonko Kurohige han aparecido. Mira, ya sabía yo que no iban a estar quietos los hijos de puta. ¡Es un maremoto! ¡Claro! ¡Ura, ura, ura, pam! Va a alertar a los reyes marinos. Claro, están en el Calm Belt. Aquí anidan los reyes marinos, ¿eh? Aquí se puede liar Pepinísima, ¿eh? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! He venido por ti, Kaizo Kuyotei. O sea, Boa Hancock, que entiendo. No dejaré que la marina obtenga tus poderes. Este hijo de puta sigue yendo a por Akuma no Miss. Este hijo de las mil perras sigue yendo a por Akuma no Miss. Esa Hancock tiene un hermoso rostro. Quiero su cabeza para añadirle a mi colección de tesoros. Pero... ¡Panda de psicópatas! Mientras me haga con su poder, no me importa. ¿Qué hagas con ella? Oigan, y si la dejamos viva, es mejor llevarla con nosotros, ¿no? Ah, acá, tú... Ya sabemos lo que tú quieres. Oye, ¿cómo va a salir de esta Boa Hancock? Vicealmirante Yamakaji. Por favor, dé la orden para atacar al Yonko Kurohige. Tenemos que esperar el permiso del cuartel general. Es que es un puto Yonko, tío. No tengo tiempo para ustedes, ala. A volar, a pastar. ¡Hostia puta, el Kurohige, tú! Encima, es que ha venido tranquilísimo el cabrón, ¿eh? Ha venido tranquilísimo el hijo de las mil putas. Aquí está Kobi, ¿eh? Ojo. ¡Da la cara Boa Hancock! Ciertamente no más sombra que más piratas vengan a por los exichibukai. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué triángulo, eh! ¡Qué triángulo! Boa Hancock, Kobi y el puto Kurohige, chavales. ¡Madre del amor hermoso! ¡Sí, sí! ¡Hancock-san! Nosotros, la marina, no queremos pelear. Le prometo que nos retiraremos si se entrega. Nosotras nos haremos cargo, Nesama. Sí, vosotras dos, ¿qué vais a hacer pringadas? Si no tenéis una puta mierda de poder. No te dejes engañar por el héroe Kobi. Es una ridiculez lo que me piden. ¿Acaso no se dan cuenta? No me inclinaré ante ninguno de los dos. ¡Ule, ule! ¡Qué... Pollón! Sí, señor. Muy bien, Boa. No lo hagas, Nesama. Ayúdenos, Comodoro Tich. No podemos hacer nada contra este tipo. ¿Este tipo? ¿Qué tipo? Oye, pelo blanco, piel morena, alas de... ¿Qué? O sea, bueno, el Pacif... La Serafín esta de antes, ¿no? El Serafín este. ¿Cómo? O sea, los piratas de Kurohige están... ¿Y por qué? ¿Y por qué Kurohige está cagao? ¿A qué nivel estamos hablando de que está el puto Serafín ese de mierda? Oigan, chicos. Ese mocoso hizo todo esto. Es un clon de King de pequeño, ¿no? ¿Piex? ¿Será que es un pacifista? ¡Wow! Tú mira, mira, mira. ¡Si se ha follado toda la isla! ¿No? Un clon de Mihawk. No, hombre. Yo aquí no veo a Mihawk. O sea, los ojos. Ah, la espada. Usted, es verdad. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. No la había visto bien la espada. ¿Es Mihawk? Pero con aires lunaria. ¿Qué puta fumada es esta? ¿Mihawk de niño? ¿Mihawk de niño y lunaria? ¿Qué coño se ha fumado Oda? Ni en el Nakama Fest he visto porros tan grandes. Ni en el Nakama Fest. Mira que he visto cosas en el Nakama Fest, ¿eh? Un pacifista con forma de niño. ¡Maldita sea! ¿Qué diablos es? Mmm, este chico. Choque metálico. Black Hole. Ojo de Kurohig en acción, ¿eh? Slave. Vale, mientras tanto, voy a Hankook aquí haciendo todos ahí de piedra. ¡El Meposan! Vicealmirante. Hostia, todos en la mierda. Mira, Kobi no. Deténganse, por favor, pacifistas. Podrían destruir a todos los que se han convertido en piedra. Paren. Es una orden. Esto lo está diciendo Kobi, ¿eh? Perfume. Perfume, ¿qué? Va a reventar a Kobi. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, 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 poco a poco. Hay mucha información aquí, ¿eh? Poco a poco, Nakamas. No nos apresuremos. Calma, ¿eh? De uno en uno. De arriba a la derecha, para la izquierda. Y luego abajo. ¡Sí, ja, ja! Ebihime Sama. El poder de Ebihime Sama ha sido anulado. Claro, la puta Kumano Mi. Creo que lo de Emperatriz no era solo un nombre. Quítame tus asquerosas manos de encima. Me estoy poniendo cachondo, ¿eh? Me estoy poniendo cachondo con esto. Mira, recompensas. Boa Hancock, 1659, ¿eh? Vale. Y mira, Kurohige. ¡Uh! Casi 4.000 millones. ¡Qué barbaridad de recompensa! Muy bien. Me parece buena recompensa. Me parece una recompensa más que justa para Kurohige. ¡Ojo, eh! Y Kobi aquí de rodillas, ¿eh? ¿Qué es lo que debería hacer ante esta situación? Todos se han convertido en piedra. Hostia, Kobi, ¿eh? Me está gustando cómo está actuando. Está como nervioso, pero... Pero está... ¿Os dais cuenta, no? Está como consciente de la situación y... A ver, a ver. Mira la cara de Boa tranquilísima, ¿eh? Es verdad. Hostia, no me había dado cuenta. Es verdad. Katarina Devon y Vasco Shot están de piedra. He esperado pacientemente para hacerme con tu habilidad. ¡Jum! Aunque la obtengas no te servirá de nada porque solo funciona gracias a mi belleza. Además, si llegas a matarme, tus subordinados seguirán siendo de piedra. Ni siquiera el nuevo usuario podría regresarlos a la normalidad. Sabía que sería complicado atraparte, Boa Hancock. Me está poniendo cachondísimo Boa Hancock. O sea, está ante el tío más peligroso del puto mundo, agarrándole del cuello que podría matarle ahora mismo y se la suda. Está con una cara de superioridad, con una cara de tranquilidad. Me está alucinando. Me está alucin... ¡Buah! ¡Buah! Parece que nos estamos quedando sin alternativas. ¿Eh, héroe Kobi? ¡Ojo, eh! Me ayudaste bastante en el incidente de Rockyport. Gracias a ti, pude derrotar a Wang Si. De esa forma me convertí en el jefe de la isla de los piratas. ¡Ojo a eso, eh! ¡Ojo a eso! ¡Se viene! ¿Cómo que se viene? ¿Cómo que se viene ahora? ¡Ahora! ¡Después de todo esto, se viene ahora! ¡Wan Si perteneció a la banda de Rocks! ¡Hostia! Y por esto se pudo... Y por esto se pudo hacer con la isla Hachinosu, eh. Y Wang Si seguía vivo. O sea, había por ahí todavía leyendas de Rocks vivos. Sí, 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 sí. Low estaba en esa guerra. Es que, de hecho, se supone que el incidente de Rockyport lo protagonizó Low. Se supone. Si no recuerdo mal. ¿Será Trafalgar Low el décimo comandante de Kurohige? Que ahora no lo creo. Si dejo ir a esta mujer ahora, ¿Crees que cumplirá su palabra y regresará a todos a la normalidad? Debo recuperar a mis compañeros marines. ¡Qué guay Kobe, eh! Ahí preocupándose por sus nakamas. Si me prometen que se irán de aquí tranquilamente, lo haré. ¡Eso es una vil mentira! Bueno, bueno, bueno. Que no se lo cree. Que no se lo cree Kurohige. ¡Uy, uy, uy! Estoy seguro de que si te suelto nos convertirás en piedra a nosotros. Y ese sería nuestro fin, ¿verdad? Siendo sincero, creo que ningún hombre podría ser inmune a tu poder. Ah, claro, le tiene... Claro, es que le tiene anulado. Por eso no se convierte en piedra a la clácula. Es complicado, pero... ¿Sería mejor acabar contigo? ¡No! ¡Espera, por favor! Solo aumentaría el número de víctimas si haces eso. Kobe es curioso. Kobe pensando siempre en que no muera gente, eh. ¡Qué buen marine! No quiero que acabe el capítulo, tío. Ya debe quedar muy poco, eh. Pero aquí no se... ¡Aaah! ¡Reilin! ¿Qué haces ahí? ¡Reilin San! ¡Reilin San! Esperaba una serie de la marina, pero... ¡Aaah! ¡Reilin! ¡Ha llegado papi! ¡Ha llegado papi! ¡Me da suda Kurohige! Esperaba una serie de la marina, pero... ¡Hasta el aspecto de la isla ha sido modificado! ¡Siento llegar tarde, Hancock! ¡Ay, mi reilin San! ¡Cómo todo la polla! Oye, aprend... ¡Aprendí de Kurohige! ¡Aprendí de Kurohige! ¡Lo acaba de ningunear al puto Yonko! ¡Mira la cara de Kurohige! ¡Mira la cara de Kurohige! ¡Está cagado! ¡Está acojonado! ¡Está acojonado ante el mismísimo rey oscuro, putísimo, santo god, Reilin! ¡Hoy he aprendido! ¡Hoy he aprendido! ¡Hoy he aprendido de Kurohige! ¡Pues que...! Perdón. Es un poco atrevido de mi parte decirte esto, pero te detesto. A llorar a la puta casa. Reilin. Aquí, Boa Hancock. ¡Uf! ¡Ese puto Reilin! ¡Puto Reilin! ¡Ese es Silver Reilin! Todo el mundo flipando. Brazo derecho del rey de los piratas. ¡Aaah! Encima... ¡Ay, se está sacando la gata! ¡Es que quiero darse de hostias con Kurohige! Regresa todos a la normalidad, Hancock. Yo me haré cargo. ¿Cómo entera, tío? Es que te agarra así una polla. Así entera. Es que me la trago hasta el esófago. Nadie intente hacer nada estúpido. Yo me encargo. Yo me haré cargo. Nadie intente hacer nada estúpido. Todos márchense de la isla. Logramos sobrevivir. ¡Ya! ¡Ni un cortecito! ¡Ni un jaque del rey! Oda, no me hagas esto, tío. De vuelta al presente. Logramos sobrevivir. Muchas gracias, de verdad. Reilin. ¡Qué hijo de puta, Oda! ¡Qué hijo de puta! ¡Coño, es aquí! ¡Un momento! Antigua emperatriz de Amazon, Lily, excapitana de las piratas, cuya... ¡Saco! ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ober información! ¡Sintax error! ¡Error 404! ¡Me va a apotar la puta cabeza! El progreso siempre trae problemas. Por culpa de los buques equipados de Kairoseki de Vegapunk, el Can Belt ha dejado de ser un sitio seguro. Entre las nuevas armas de la marina y la llegada de Kurohiga a la isla, creímos que era nuestro fin. Esto no tiene sentido ninguno. Para serles franco, hemos tenido mucha suerte. Ya soy viejo. Si se hubiera desatado una batalla, no habría sido capaz de vender a Kurohiga en su nivel actual. Define lo que es tener polla y ya. O sea... Puto Reilin. O sea, habéis visto, ¿no? Se ha presentado ahí tranquilísimo. Es que Kurohiga es un cagao. Kurohiga en realidad es un cagao. Le aparece Reilin y Reilin te hace... ¡Uuuh! En otras palabras, la marina tiene una nueva arma. ¿Piensa reemplazar a los Ichibukai con eso? Durante la batalla vimos dos de ellos. Ambos salieron sin ningún rasguño. Esto es preocupante, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Hostia, es como Boa! ¿Eh? Lo más extraño de todo es que uno de ellos se veía como Nesama cuando era una niña. Y el otro era como Mihawk. Pero tiene rasgos de Lunaria. O sea, uno es como Mihawk. Otro es como Boa. ¿Y tienen los rasgos de los putos Lunarian? Pero, oye, 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 ¿qué te has fumado? ¿A qué has hecho? Esto es el SSG. Ojo, a ver esto. Va a acabar aquí el capítulo. A ver. Sí, señor. Vamos camino a Egghead. Casi estamos en el puerto respecto al secuestro del Capitán Kobe, el héroe del incidente de Rocky Port. El Capitán Kobe fue secuestrado por el Ionko Kurohige. ¡Oh, lo, 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 si está vivo o muerto también es un misterio! Luffy contra Kurohige. Luffy contra Kurohige. Ya está. Se ha metido con un amigo de Luffy. Luffy contra Kurohige. Está hecho. ¡Qué locura es esta, por el amor de Dios! ¡Qué locura es esta! Ha hecho a los putos Shichibukai de pequeños con genes de Lunarian, Nakamas. A mí esto es lo que más me llama la atención. Que por lo visto, los genes de los serafines son literalmente los mismos que el del propio personaje imitado en cuestión. Porque que un bicho enano como este pueda cortar a Amazon Lily por la mitad como podría hacerlo mi Hulk, me parece una locura. Pues hasta aquí va a llegar este directito. Este capítulo ha dado bastante para hablar y tengo bastantes ganas de grabar la review. Muchísimas gracias por haber estado aquí junto al Tito V disfrutando de One Piece una vez más. Esta historia es increíble. Ojalá tarde mucho en terminar porque de verdad que viernes a viernes estar aquí junto a todos vosotros disfrutando. En este caso, más de 3.000 Nakamas hemos llegado a estar. Me parece una barbaridad. Es increíble y ojalá esto nunca acabe porque la felicidad que da es alucinante. Un besazo enorme guapetones y nos vemos el domingo con la review. Nakamas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.